El miembro del Buro Político del Partido y Secretario General de la CTC, Ulises Gilarte de Nacimiento, sostuvo un encuentro con el nuevo embajador de la República Popular China, Hua Xin, a quien le explicó que la principal tarea del movimiento obrero en Cuba es la recuperación de la economía nacional. Gilarte de Nacimiento subrayó que la movilización de los trabajadores en la erradicación de distorsiones de la economía y su recuperación se corresponde con la línea de construir un socialismo próspero y sostenible. El máximo dirigente obrero le dijo al diplomático chino que las complejas circunstancias de nuestra economía hoy están asociadas no solo a la crisis mundial pospandémica y al recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos, sino también a deficiencias propias, por lo que la movilización de los trabajadores en la batalla económica es tema esencial de debate en el proceso asambleario previo al Congreso número 22 de la organización. Asimismo, le agradeció a Hua Xin el apoyo brindado a Cuba por el partido, el gobierno y el pueblo chinos. Por su parte, el embajador ratificó el rechazo de su país al bloqueo y la exigencia de que la mayor de las Antillas sea excluida de la ilegal lista de estados que, según Washington, patrocinan el terrorismo.